Mi nombre es Álvaro Fernández, E-Commerce Senior Manager para Adidas Colombia. Quiero enviar un mensaje a todos los consumidores online. Se aproxima la temporada navideña o de fin de año. Y qué mejor que comprar los productos que estás buscando o que necesitas al mejor precio durante el mejor lunes del año. Para ello, te invito a que te registres en www.ciberlunes.com.co y te enteres de las mejores ofertas. Por parte de adidas.co o riu.co vas a obtener productos de excelente calidad con descuentos increíbles. Anímate, regístrate y compra.